Estoy buscando información de placas solares, porque la verdad es que en los últimos meses, con todas estas subidas de la luz, pues hay mucha gente, y yo me incluyo entre ellos, que hemos buscado y estamos buscando alternativas energéticas para pagar un poco menos. Ahí entran las placas solares, pero ¿me salen a cuenta o no? ¿Os habéis planteado poner placas solares en vuestro edificio? Pues no, la verdad que no. Hombre, estaría bien, porque la luna está por las nubes. Sería guay, sí. Falta mucho, porque siempre hay sol, pero no hay placas solares. Nada más que nombrar eso ya nos hace una idea de decir, bueno, un digital, ¿no? Me encantaría, es algo que realmente me gustaría. Hay mucha gente que lo está haciendo y es algo que yo querría mirar. ¿Sabes si sale a cuenta ponerlas? Es que tampoco tengo la información... Hay que ver si se gana algo, si no, y ellos que tienen, que hay un momento del mes que ya les sale gratis. ¿Y las ventajas de la energía solar, las conocéis? No, cero. Compromiso con el medio ambiente y la economía. Estoy interesadísima en saber si ponerme placas fotovoltaicas en mi casa me sale a cuenta o no. ¿Es rentable o no? Esta pregunta no me la hago yo sola, se la hace mucha gente. Sin duda es de las cosas más rentables que se puede hacer hoy en día. ¿Sí? Sí. Sin embargo, tienes que tener en cuenta tu situación particular, el nivel de consumo, disponibilidad de recursos solar, que significa cuál es tu tejado o la superficie que tienes para instalar, ¿no? Hay que hacer una inversión que puede ser de unos cuantos miles de euros, ¿verdad? Digamos, el domicilio promedio está al entorno de una inversión de unos 5.000 euros, ¿no? Vale. 5.000 euros. ¿En cuánto tiempo amortizo yo esta inversión? Hablando muy de grosso modo y números muy promediados, hay que tener en cuenta que ahora mismo este tema goza de diversas ayudas. Sumando todas estas ayudas que pueden salir, podríamos llegar a una amortización alrededor de los 3 años, ¿no? Entonces, ¿en 3 años se pueden amortizar unas placas? Sí, puedes llegar a hacer una amortización bastante rápida. ¿La vida útil de las placas de cuánto es? Se estima entre 20 y 25 años. ¿20 y 25 años? De la instalación global, sí. Por lo que estamos durante mucho tiempo gozando del ahorro que nos proporcionan. O sea, que lo puedo llegar a amortizar en 3 y todavía tendría 20 años de vida útil de la placa. Hay que tener en cuenta que el mantenimiento es muy bajo o inexistente, ¿no? Dependiendo de en qué sitios. ¿Pero por qué no tenemos todos placas? No lo entiendo. Bueno, uno de los motivos podría ser porque hasta 2019 directamente el gobierno penalizaba la instalación de esta tecnología, que es una de las soluciones que tenemos para hacer la transición energética, ¿no? ¿Las placas fotovoltaicas cuánto nos pueden hacer ahorrar en la factura de la luz, en lo que nos llega a casa? O sea, ¿yo qué diferencia voy a ver? Vale, esto depende de cómo hagamos el uso de estas placas, ¿no? Que lo que yo produzco lo consumo en mi casa y no lo exporto. Vale. Este sería el mayor ahorro que nos podría proporcionar hasta un 40% de ahorro en la factura. ¿Hasta un 40%? Sí. Pero eso es muchísimo. Sí. La parte excedente que vendamos también nos ayuda, pero no tanto. ¿Pero por qué no tenemos estas dos placas? Es que no me lo explico. Qué interesante lo que nos han contado. A mí me ha convencido porque tengo este tejadito para poner placas solares y ahora es el momento. Con las ayudas y subvenciones gubernamentales lo puedo amortizar mucho más pronto, así que estoy muy contenta. Gracias por ver el video.